El que iba a ser pintor, se volvió de color, me arrancaba de mi amor Fue la bolsa de valor, pensé en su amor, me trató de su decisión Que mi nada... Viva el infusión, comenzación, ni nada sufrí No te ibas a dormir con las lunas a buscar al inmerso de la vida El gran dolor Y el regalo El gran dolor La verdad Y el que te pierdes es mío Casi de izquierda controla yo Cada que expresas como un suelo Y en el mar exprimeré Esto lo harás no lo que sé Y en el mar exprimeré Y en el mar exprimeré Casi despierta controla yo Casi despierta controla yo Cada que expresas como un suelo Y en el mar exprimeré Y en el mar exprimeré Y hasta que lo harás de lo que sé Aterrocer más seguro Casi despierta con tu tronco Es que es la excepción Es que es la excepción El mar brilla en ti Cristal o al Señor Lo sé